Amigos, Daz.com los saluda Eduardo López a las afueras de Mall of Asia Arena, aquí en Pasay, Filipinas. En los momentos posteriores, una derrota muy dolorosa del equipo mexicano, 71-91 ante sus milar de Montenegro, con 27 puntos de la estrella excluyente del partido, Nicola Busevich, que actuó como verdugo de un equipo mexicano que no obtuvo respuesta, quizá un poco al final del último cuarto con esa reacción impulsada por Yoshibarra, sin embargo, fue mucha pieza el equipo montenegrino, que no solamente tuvo en Busevich a su gran figura, sino también Popovich, Boyandublevich, es decir, toda la artillería pesada del equipo balcánico salió a relucir esta noche en un partido casi perfecto del equipo de Nicola Busevich, y en la conferencia de presa posterior, Paco Cruz asimilando la derrota, asegurando también que el desempeño del equipo se debió a que no estaban mentalizados propiamente, a que quizá el plan de juego había fallado, y achacó la culpa principalmente a los jugadores. Nosotros tuvimos la culpa, nosotros somos los culpables, nosotros somos los responsables de lo que pasó esta noche, así lo dijo Paco Cruz, que ahora deberá pasar página como el resto de sus compañeros, si es que México quiere permanecer en el Mundial de Básquetbol en Filipinas, y para esto tienen que derrotar a otro rival muy complicado como lo es la selección de Lituania. Toda la cobertura del Mundial de Básquetbol, por supuesto que la tienen aquí a través de ASS.com.